no tengo una pregunta que me está dando el don fidel castro entró en el libro de récords por la cantidad de intentos de magnicidio más de seis nunca acertado don hugo chávez tuvo como 500.000 maduro también pero como la revolución es una sola cristina tuvo el suyo el jueves pasado porque todo hay una lista que yo puse en twitter de la cantidad de magnicidios reales el presidente de haití no hace mucho fiscales nisman el de paraguay que mataron en colombia una ecuatoriana una guatemalteca y tuvimos la gran telenovela del intento de magnicidio entonces el presidente sale a hablar y que se le ocurre feriado nacional no no entiendo en un momento en donde dicen que no tiene que haber odio y cuando la señora vicepresidente fue acusada por el fiscal que no es definitivo porque tiene que ir a la corte porque hay apelaciones porque falta un montón a 12 años de cárcel inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos el cantito de sus focas aplaudidoras fue si la tocan a cristina que quilombo se va a armar eso no es un mensaje del odio es un mensaje del odio es un mensaje muy bien direccionado frente a la realidad del juicio que tiene cristina en puertas una cosa que es muy importante en el hecho de la situación vamos a colocarlo como situación para no darle los términos que se están usando de falso atentado o el término que quiere manejar el gobierno de atentado una de las cosas más importantes de esta situación que se tiene que ver como un hecho que preocupa muchísimo más porque lo cierto es que la gran mayoría piensan que es falso no importa si lo hubiesen hecho bien no importa si si hubiese visto bien bueno si 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 hubiese visto más como un atentado lo cierto es que para la sociedad la sociedad está tan asqueada de lo que está sucediendo en general para la sociedad fue falso para y no solo la sociedad argentina la sociedad global que sea se detuvo a verlo y por qué porque simplemente los gobiernos cayeron en un nivel de desprestigio realmente impresionante y más nuestros gobiernos latinoamericanos entonces tenemos eso de los 600 y pico atentados a fidel de los sobre 200 de chávez de los sobre 200 de maduro esta guinda y lo de cristina es imposible creer que sea algo serio es imposible lo primero que te viene es inmediatamente el chiste no te puede venir de manera alguna la sentir algún tipo de empatía o darle veracidad directa al acto no lo primero que se despierta es ni siquiera la duda lo primero que se despierta es rechazar la situación y esto es un trabajo que se lo han ganado estos gobiernos a pulso pues eso es una cosa que tiene que preocupar muchísimo porque genera el desprendimiento de la sociedad de lo que son los aconteceres políticos de las naciones cuando las sociedades se desprenden de esos aconteceres políticos de las naciones la estructura política es cuando más avanza es cuando más independiente se siente está está consciente de que la tutela social simplemente no importa no existe que ellos pueden avanzar y colocar cualquier tipo de situaciones y que esas situaciones como tienen eco es en la propia estructura de acción de gobierno bien sea desde el poder judicial hasta efectos económicos cada una de estas situaciones van de la mano en ese ejercicio que se va haciendo de manera independiente saben que el eco que resulta de la población cae en un vacío que la población no le interesa ni siquiera la conexión que la población en realidad más allá de los activistas de cualquiera de cualquier bando para la población simplemente no reflejan nada serio es increíble que nuestra sociedad frente a un hecho como pudiese ser un un magnicidio de cualquier miembro de cualquier gobierno nuestras sociedades vayan en en el primero en desconocerlo en calificarlo como falso inmediatamente a convertirlo en chiste y un gran pedazo de la sociedad a decir si tan solo hubiese sido posible es decir hay una gran necesidad por parte de nuestras poblaciones de salir de todo esto de retirar todas este tipo de estructuras políticas que llevan haciendo no sólo el daño económico no sólo el daño moral no sólo todo lo que vemos en los procesos de destrucción de nuestros países sino que han logrado eso que la sociedad simplemente deje de creer en cómo debe funcionar en su relación con el gobierno eso va matando a la sociedad en su en su tejido no sólo social intrínseco entre ella misma y la relación de de pueblo gobierno sino en su relación pueblo nación eso eso está bien hecho está hecho para ese mismo fenómeno que vemos en cada uno de nuestros países ese fenómeno que tanto señaló yo en venezuela del desamor hacia venezuela porque esas cosas son realmente calculadas van generando un hastío social ese hastío social generan este tipo de situaciones donde lo más peligroso de lo que se está viviendo es el comportamiento social el hecho propio de la situación busca también levantar un clima de violencia política el cual a lo que uno ve en las noticias que a diario revisa de los medios latinoamericanos en argentina no es tal entonces aquí esto busca también acelerar la idea de la existencia de un clima de violencia política el cual se vuelve una tormenta frente a cualquier hecho en el orden judicial de lo que le pueda suceder a cristina entonces esto lleva muchísimos 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 mensajes atrás mensajes que vamos a colocarlo desde el punto de vista del aprovechar la oportunidad vamos a verlo como si la situación estuviese en el marco de fue un atentado real si la situación fuese esa en el marco políticamente es un éxito si la situación es en el marco de que este atentado es burdo políticamente también sigue siendo un éxito porque por el desprendimiento del país frente a la realidad política de lo que está viviendo esta gran trampa jaula donde se encuentran nuestras la población de nuestros países son realmente realmente impresionantes y fueron construidas a pulso por la propia población al poder a llevar a al poder a ese tipo de referentes al validar estructuras políticas tan increíblemente mediocritas increíblemente corrompidas y con una capacidad tan impresionante de corromper a la sociedad entonces más allá de la vericidad o no de la situación más allá de lo que uno puede ver a simple vista y calificarlo a simple vista como un teatro muy mal montado el hecho es el beneficio político que implica cuando la sociedad simplemente está asqueada de las razones que hacen la vida política de su país es es lamentable todo todo lo que está pasando bueno ustedes lo han vivido con con varios supuestos intentos de magnicidio lo que pasa es que empiezan a escribir argumentos diciendo no al odio pero fomentando cada vez más el odio cada vez la grieta se hace más profunda y un país con ustedes y nosotros no funciona un país somos todos yo no pienso igual que vos en muchas cosas seguramente y cuántos años hace que llevamos una hermosa amistad no tenemos que pensar igual tenemos que respetar lo que piensa el otro pero lamentablemente en nuestra américa no está pasando eso si tu idea no es igual a la mía está del otro lado de la grieta nunca se va a cerrar no no se cierre se incrementa y se hace constante en nuestros indígenas tienen una frase la frase dice más o menos anacarina rote totoname montoro la frase en español viene a traducir sólo nosotros somos gente lo demás no es gente esa frase fue por supuesto repetida por chávez en una oportunidad para identificar que sólo el revolucionario chavista es gente lo demás simplemente no existe entonces para el revolucionario promedio esa frase lleva un significado especial no hay que repetirla en el idioma indígena pero si está muy claro en ese accionar ese es el que señala estudios de ese discurso de odio donde ese ustedes y nosotros va generándose de una manera muy clara de un entorno específico y lo que hay que tener mucho cuidado es lo que busca es eso elevar un clima inexistente hasta hasta hace nada de violencia política la violencia política este cuando existe un un aparato como este tipo de gobiernos que son los que han entrenado a gente para asaltar ciudades para generar bloqueos de calle para generar saqueos para generar eso violencia de calle y es activado el el detonado de verdad el gatillo de la violencia política simplemente beneficia de manera estructural al gobierno que necesita de manera estructural a los procesos de izquierda porque porque no sólo son los que accionan no sólo tienen el refugio de la impunidad al ser con gobierno sino para más cuentan con toda la defensa de todas las organizaciones que sólo lloran por los izquierdos entonces todo este tipo de mecanismos ya está engrasado que eso es lo más importante de entender en el futuro inmediato de lo que pueda vivir argentina si lo que buscan es desatar la violencia política hay que estar muy consciente de que el rodo de los mecanismos para que sea efectivo y le traiga altísimos beneficios a la estructura de gobierno en especial al kirchnerismo está decidido y presto para ponerse en función con la historia de hoy mecanismos para que la circulación porque la circulación se puede ocurrir en el futuro de la violencia y el significado de la violencia de las que están cumpliendo a los apuntes y el valor de los tres es el valor de los tiempos a los tiempos que en el origen de la violencia de las que llegan a las constancias